Vale, espera. ¿Ya puedo? Venga, va. ¿Ya? Vale, bienvenidos. Hola, buenas. Bienvenidos a un programa más de pádel. Bienvenidos una semana más a Padel Master Center. Vale, pues aquí lo que hemos hecho, esto estará un poquito... ¿Me estás grabando o no? Y hoy entra en vigor el nuevo peaje en las carreteras de Portugal. Hemos quedado con Carlos de la Nada para hacer una pequeña entrevista. El canterano es... Y desde hoy entra en vigor el nuevo sistema de peaje en las carreteras de Portugal. ¿Cómo estáis viendo la temporada? ¿Cómo vea el lijuelo? Bueno, y sobre todo lo más importante... Bien colocados, hacia adelante. ¡Qué p***! Sigue bola para atrás. Vale. Ahora vemos como en uno se gira... ¡P***! ¡P***, Pedrillo! Y tapamos. Cuidado. Y empieza el show. ¿Cómo ven? ¿Y esto? ¿Qué es lo que ha hecho? Nosotros no. El Meki no. Pero que cocinamos y tal, ¿qué nos vamos a comer nosotros? Al cazo donde vayamos a utilizar, donde vayamos a preparar, el risotto. Me he cortado, tío. Qué mejor sitio que la fábrica de jamones Ber, Bernando Hernández. Esto no lo metas. Esto ya te veo para formas falsas. Qué asco. Oye, me han dicho que el perfil derecho es el bueno, como te comentaba el otro día. Entonces colocamos la bandera, el... ¡Me se oye! Llegamos. Digo, tres, dos, uno. Haciendo una pausa y lo decimos. Y así no se nota. Venga, tres, dos, uno. ¡Jumiladio! 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 ¡Jumiladio!